Aunque todavía hay mucho que hacer para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio, el panorama no es tan sombrío. Algunos países han hecho grandes progresos para mejorar la calidad de vida, como por ejemplo Chile. Aunque todavía persiste la segregación social, especialmente en los colegios. Chile es el país latinoamericano que más avanza hacia la consecución de estos objetivos, sobre todo en materia de educación. Aquí la mayoría de los niños van a la escuela primaria, pero los ricos con los ricos y los pobres con los pobres. En este colegio en el sur de Santiago de Chile, todos los alumnos provienen de familias pobres. Jan tiene 13 años y está a punto de terminar el ciclo de educación primaria. Ahora está pensando a qué escuela secundaria irá y no sabe si elegir un centro situado en los suburbios más desfavorecidos o ir a otro de un barrio rico, como hizo su primo. Mis compañeros son muy solitarios entre nosotros. Nunca hay diferencia entre cosas. Siempre nos apoyamos. Mi mamá quiere que vaya a un colegio del centro, que también es municipal. Pero yo no quiero ir porque no quiero vivir la experiencia que vivió mi prima. Porque yo pienso que los demás niños me van a discriminar y los profesores no me van a tratar bien. En este centro, el 90% de los niños se encuentran en una situación muy vulnerable. Son alumnos que no han sido aceptados en otras escuelas o han sido expulsados. Pero el director del centro piensa que la educación es una prioridad y es la clave para invertir el ciclo de la pobreza en Chile. Porque con la educación avanzamos. No tenemos otra forma. Si queremos que nuestra gente escale, es verdad, en la escala social, tenemos que educarlos. Porque los queremos mucho. Queremos que realmente los logren. Sabemos que cuando ellos llegan a colegios, digamos, de renombre, de prestigio, son discriminados. En Chile hay guetos para ricos, para la clase media y para la gente más pobre. También en el colegio. Por eso la Fundación Educación 2020 apuesta por la igualdad y la educación en los centros escolares. Mira, en Chile es virtualmente, estadísticamente, casi imposible que alguien de clase baja pueda, por el esfuerzo, llegar a la clase alta. Y es casi imposible, incluso, que alguien de clase alta, por inepto que sea, caiga, ¿no?, a estratos de ingreso menores. Porque su red social lo va a contener. A pesar de los progresos conseguidos en Chile, la segregación en las escuelas sigue siendo patente, según el informe PISA. La Fundación Educación 2020 recuerda que poco más del 20% de los estudiantes consigue integrarse socialmente en los centros escolares del país. Mientras que el promedio de los países de la OCDE es del 50%. ¡Gracias! ¡Gracias!